Kenny dice que, los japoneses primero leen todos los no sé qué, al diablo leen nosotros no. Para que serán estos tubitos, ya vamos a ver qué pedo. Ay, me quiero dar por vencido, pero no. Más tú o no, mamen. ¿Y esto qué será, cabrones? Vamos a ver si me sobran piezas. Voy a tener que llamar a la policía. Mi esposa es más inteligente que yo. No mamen ahí, va quedando. Esta mujer sí es rápida voz. ¿Qué es? ¿Qué es lo que me da? Ah, ¿qué es lo que me da? Eh, ¿qué es lo que me da? Como la ven cabrones Como la ven cabrones No pues ya está quedando nomamengüey saludo para los mexicanos Vamos a destaparla Vengan a mirar Son antimalta, no vayan a pesar mal cabrones Llegó el agua pues no hay que esperar mucho tiempo Ya van a estar los nueganos papá Vamos en pelota Vamos en pelota Y aquí fue donde fregué el reloj no mamengüey Y aquí fue donde fregué el reloj no mamengüey Para que la pude, la pude varia Llegó el reloj no, ¿están las paredes? Y aquí está el reloj no No, lo he dicho Estoyendo No sé cómo mañana. No sé cómo estaré. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ah! ¿Dónde puse mi glas? ¡Gracias! Tres Tres